¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque podéis descargar completamente gratis Es noticia de ultimísima hora Completamente gratis Anno 1602 El juego, el primero, el primer juego de la saga Y todo un pionero en su género Se podrá descargar desde hoy 17 de diciembre Ya hasta el próximo 22 de diciembre por tiempo limitado Completamente gratis en vuestra cuenta de Unplay Además se ha abierto el plazo de inscripción Para la beta cerrada de Anno 1800 Cuyo lanzamiento está previsto para el 26 de febrero Los jugadores que se registren Podrán jugarla del 31 de enero al 4 de febrero de 2019 en PC Por supuestísimo Así que os dejo el link en la fuente en la descripción Recordemos que han pasado 20 años nada más y nada menos Desde el primer año 1602 Creación de un nuevo mundo Y bueno, el año que viene sale el nuevo Y la verdad es que mucho hype, sinceramente Descargad el juego Tenéis el link en la fuente en la descripción Hacerlo rápido para añadirlo a vuestra cuenta de Unplay Y nos vemos en la siguiente, ya sabéis, deja tu like Suscríbete con campanita Y sobre todo suscríbete Gracias por estar ahí Y si queréis apoyarnos de verdad Ya sabéis que podéis haceros miembros del canal En el botón unirse Y después de este vídeo seguramente vamos a hacer un directo Así que estar atentos a Youtube Porque se viene directazo Hasta la próxima gente Chao Y recordad Si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ice! ¡Suscríbete! ¡Gracias!